¿Qué tal, Nicolás? Buenos días para ti y para todo el Perú. Estamos desde la ciudad de Ica, desde el fronteo del Hospital Santa María de Socorro de Ica. Estamos con el doctor Augas Pérez Aguirre, quien te va a explicar un poco de manera rápida el por qué se ha realizado el plantón y además por qué están exigiendo la salida del nuevo director designado en el Hospital Santa María de Socorro. Doctor. Gracias. Nuestra medida de protesta es que todos los premios hemos tomado un acuerdo en el de una asamblea general de todos los sindicatos de institución. Primero, el rechazo, justamente lo que se manifiesta, el rechazo rotuña con respecto a la elección de este director cuestionado, el autólogo también Martínez. Nosotros queremos ser claros que nosotros persistiremos en nuestra lucha, pero también a la vez cuestionar a la dirección personal como ente reciclado de la región de Ica. Él, una persona no grata, considerado por nuestra institución, por el gobierno médico, en la cual prácticamente nuestra lucha, cada día encontramos que cada día vamos creciendo y nosotros cada día vamos a ir también radicalizando nuestra lucha. En estos días, ¿tomarán una medida mayor de no lograr retirar al director? Sí, este es nuestro segundo plantón. Ustedes saben, tienen conocimiento. El tercer plantón lo haríamos el día lunes. Ya de ahí tenemos una reunión con el director a nivel de la Asamblea General para tomar la decisión ya del paro de nuestra institución que queríamos realizar. Perfecto, Nicolás. Eso es un poco para resumir la situación caótica que vive la región de Ica en el sector salud, ya que con la nueva designación de un director que ha sido cuestionado, el gobierno del exgobernador Javier Gallegos, no quieren que permitan que siga manejando la institución porque ya ha tenido pleno. Además de la precariedad que tiene el hospital con los mecanismos obsoletos, y además también los ascensores. Desde Ica, te informó Nicolás Cristian Herrera.